Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en los ojos tristes Que quisiste tanto, que quisiste tanto Que quieres tanto ¡Vamos! 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 Cuando se quiera a fuerza rebasar la meta Y se abandona todo lo que se ha querido Como tú traes el alma con la rienda suelta A ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y es de querer mirarte en los ojos tristes que quisiste tanto Que quisiste tanto, que quisiste tanto